La dirección de innovación y transformación digital integra la propuesta de la Secretaría de Producción del municipio y funciona a partir de dos coordinaciones, una vinculada al impulso del emprendimiento de base tecnológica nucleado fundamentalmente en lo que es el Club de Emprendedores. Por otra parte también contamos con una coordinación de innovación vinculada a lo que sería la transferencia de innovación al entramado productivo. Entre la propuesta más destacada sobre la que estamos trabajando este año podemos mencionar la posibilidad de relanzar este Club de Emprendedores en el marco de una propuesta mucho más integral vinculada a este parque tecnológico en el que nos encontramos ahora, en el parque tecnológico Zonaí y ponerla en relación a otro tipo de propuestas como puede ser un espacio maker, un auditorio vinculado o al servicio de comunidades autoorganizadas de emprendedorismo, de innovación también vinculado a una sala de capacitación informática, una sala de realidad virtual, en fin condensar toda una serie de propuestas en las que estamos trabajando en torno a un mismo espacio para poder permitir o fomentar una sinergia entre los actores que participan en esa propuesta. Otro eje sobre el que tenemos cifradas muchas expectativas son las capacitaciones en competencias digitales orientadas a niños, estamos trabajando en el dictado de talleres de robótica educativa y también de desarrollo de videojuegos orientado al segmento de la segunda infancia. Por otra parte, como siempre, estamos integrando el ecosistema emprendedor de la ciudad y a partir de ahí participando de una agenda común vinculada a emprendedorismo y proponiendo actividades propias vinculadas a este tema, como así también propiciando el desarrollo del laboratorio de innovación ciudadana y acompañando toda otra serie de eventos vinculados a la innovación abierta en la ciudad. La ciudad cuenta con una usina de ideas propias, una convocatoria que tiene que ver con profesionales o en realidad jóvenes pertenecientes a distintas disciplinas que participan regularmente en una instancia en la que pueden realizar propuestas vinculadas a la construcción de un arrosario inteligente. Y paralelamente también, desde la dirección, acompañamos, coorganizamos toda una agenda de eventos de innovación abierta, a veces del sector privado, a veces de organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, vinculadas al desarrollo de videojuegos como la Global Game Jam o las que organiza el programa de innovación abierta de la NASA, el NASA Space App. Bueno, hay toda una serie, hace poco estuvimos desarrollando también una hackathon específicamente vinculada a transporte y movilidad, cuyos ganadores están participando, ya terminaron de participar en una instancia global en Dubái, obteniendo el primero y el segundo puesto. En fin, o sea, la innovación ciudadana también es un eje importante sobre el que nosotros trabajamos. Y bueno, naturalmente después hay toda una agenda vinculada, como te decía, en materia de emprendedurismo, que tiene su, por ahí, punto más importante sobre fines de año, sobre noviembre, con la Semana del Emprendedor, que es un evento de orden global, pero que nosotros reeditamos en la ciudad todos los años. La última edición contó con más de 100 actividades, congregó más de 100 organizaciones, así que también ese podría ser un hito en materia de emprendedurismo que desde la dirección de innovación estamos acompañando.